Buenos días, buenos días a todos, acá 6 y media de la mañana, el Sanchito Lindo anunciando una nueva fiesta más, una fiesta más acá en Santiago de Chile, con las luces espectaculares, ese proyector que proyecta estas imágenes tan psicodélicas, tan lindas. Eso, qué lindo, al fondo, al fondo está Aldo Fera, un DJ psicodélico, muy, 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 muy excelente para entrar en un estado conectado en la conciencia, qué lindo. Buenos días, qué lindo, recibí el día con música. ¡Gracias! 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 El DJ Aldofera. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cenebrando la libertad! es un sentimiento nada más la libertad no es un lugar buenos días los quiero es una fiesta más un día más un día más un día más Con la música también se puede entrar En un estado modificado en la conciencia muy tranquilo Siempre con tu brújula al corazón O como te ves la gana, pero venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!